Distintos momentos de su quehacer plástico adquieren un sentido común en El Jardín de los Sueños. Muestra de la artista plástica transdisciplinaria Quilla Mónica Piqueiras, originaria de Perú, quien exhibe su trabajo hasta el 26 de diciembre en la Galería Alfredo Guinocho de la Ciudad de México. Yo siento que mi búsqueda en El Jardín de los Sueños ha sido eso, aprender a unir esas distintas dimensiones mías, integrarlas en una sola propuesta, en una sola visión, que es este sueño mío. La artista explicó que se trata de un arte sin tiempo, una búsqueda personal a la posibilidad de acceder al conocimiento a través de otras vías, no necesariamente las racionales, sino las sensibles. Por otro lado, el término sueños en este caso lo estoy utilizando coincidentemente aquí, que estoy en México, con esa visión que tenían los maestros toltecas, maestros de ustedes aquí, a los que yo en algún momento de mi vida pasé, estudié o me acerqué por una necesidad interior personal de búsqueda. Ellos hablan pues del arte del sueño, ¿no? Y el arte del ensueño. Y en ese arte pues está la posibilidad de uno crear su propio sueño, porque para ellos la vida o la realidad, la vigilia, también es un sueño. Entonces, a mí eso me hace pleno sentido y siento que se amarra mucho también con distintas cosmovisiones de mi país. Detalló que hay un referente muy fuerte en la naturaleza que la inspira para plasmar sus obras, de la cual no puede escapar. Es parte de mí, porque estuve muchísimo tiempo retirada en la sierra, en el Ande. Entonces, si bien puedo no estar contemplando ese paisaje, puede ser que ese paisaje de alguna manera ya está dentro de mí. Sobre la técnica en las obras que conforman la exposición El Jardín de los Sueños, mencionó que ha sido un desarrollo de toda su vida, todo un proceso de distintas técnicas textiles ancestrales y otras que ella fue desarrollando como métodos de impresión, pintura con bordados y esa modalidad de mezclar esas amargamas de tintas de escarcha y acrílico con calor. Algunas obras que se exhiben en la exposición son sobre la figura de la Virgen de Guadalupe. No sabía quién era realmente, entonces comencé a investigar y la encontré. Encontré que era la patrona de aquí, de esta tierra maravillosa. Sí, fui hace dos años por primera vez, pero la pinté ocho años antes de ir. Entonces, y cuando fui casi me muero de la felicidad. La muestra está integrada por más de 20 obras en grande, mediano y pequeño formato, entre las que destacan Mente Divina, Conciencia Cósmica, El Jardín de los Sueños, Renacimiento y Transmutación, entre otras. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.